Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Atentan contra Leisaola, exmandatario policial de Tijuana. Está grave. Lluvias dejan más de 10 accidentes en Tijuana. Encharcamientos y caos por lluvias en la ciudad. Las lluvias continuarán este viernes y se pide extremar precauciones. Van 3 millones de pesos en la colecta de Cruz Roja en 2015. Fuera 325 unidades del servicio de transporte público. Critica Coparmex Baja California que no se haya actualizado la ley de transparencia. ¡Gracias!